Hola, buenos días, me llamo Leti y esta es mi abuela y se llama Jaqueline y nos va a contar el cuento de una adivinanza. Hola, buenos días. ¿Habéis jugado alguna vez a resolver adivinanzas? ¡Sí! Pues vamos a empezar a ver si sabéis de verdad adivinanzas. Bueno, María la jardinera no sabe cómo regar porque le falta... ¿Qué le falta? ¡Legar a ella! ¡Muy bien! Ahora, crece y crece el girasol y quiere crecer más, pero tendrá que tomar... ¡El sol! Muy bien, está muy bien, muy bien, sabéis muy bien las cosas. Gracias. Por encima de una hojita, paseabas con sus lunares. Una linda... ¡Mariposa! ¡No! ¡Maripita! ¡Muy bien! Ahora, ayer me dijo mi hermana que en su pequeño manzano había nacido una... ¡Manzana! 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 ¡No, no, no! ¡Decidlo con más arte! ¡Manzana! 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 Ayer me dijo mi hermana que en su pequeño manzano había nacido una... ¡Manzana! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, saben muy bien estos niños, ¿eh? Ahora, esta maceta es muy bonita, pero tiene pocas flores, les falta más... ¡Pétalos! ¡Pétalos! ¡Flores! 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 Las rosas son muy bonitas, ¿a quién le gustan las rosas? ¡A mí! ¡Oh, a tu mundo! Por eso te gustan tanto, y a ti las... ¡No! Por eso son muy hermosas, por eso te gustan tanto, y a ti y a las... ¡Mariposas! ¡Mariposas! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora el último, el que más me gusta a mí... En un árbol, escondido en tres ramitas con hojas, a eso, su pajarito, un pájaro, su... ¡Mío! ¡Ay, qué bien lo saben todas las cosas, estos niños! ¡Ea, pues entonces ya hemos terminado! Y ahora, ¿qué va, qué queréis comer? ¡Manzana! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Buenos! Y ahora ya... ¿El viernes qué os pasa? Eh... ¡Que también un río cogero! ¿Y qué más que os dan? ¡Una vida! ¿Y qué más? ¡Lasva! ¡Cantando! Y el lunes, ¿dónde vais? A la partidura. ¿Y qué vais a hacer allí? Para ir a un plato. ¿Y qué más? Para ir a un plato. ¡Qué guay! ¿Quieres venir tú también? Pues sí. ¿Me invitar? ¿Me invitar? Sí. Pues vale, venga, yo me voy con ustedes también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Y cómo se tiene que hacer una chica? ¿Que si me voy me tengo que hacer una chica? Sí. ¿Una chica llegué? ¿Qué? ¿Y cómo se va a venir a la gente? ¿Por qué no se va a venir a la gente? ¿Cómo que no se va a venir a la gente? ¿Cómo que no? ¿Si yo soy pequeñita? ¿Y qué maestra le dé más? ¿Por qué no se va a venir a ella? ¿Hombre? ¿Qué? ¿Y le dejan a los maestros? ¿Le dejan a los maestros? ¿Me tienen que dejar a mí? Que soy la abuela prefe del cole. ¿Eh? ¿A que sí? Sí. Pues muy bien. Pues ya hemos terminado. Que se diviertáis mucho. Y tenemos... Que estudiéis todo el verano. Y ahora, ¡a comer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Okay, vamos a volver a seguir! ¡Gracias, ya luego este. ¡Je� della toma! ¡Suscríbete al canal!